La Comisión Bicameral que investiga un posible perjudicio patrimonial al Estado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez en el año 2022. El tema será puesto a consideración de la Cámara de Senadores. A ver, si asumen o no una denuncia ante el Ministerio Público. En principio, se habla de un perjudicio patrimonial de al menos 450 millones de dólares que haciendo la conversión en guaraníes es de unos 3.340 millones de guaraníes. Así denuncia la Contraloría, 3.3 billones de guaraníes entre administración central, administración descentralizada, municipios y gobernaciones. Eso en un lenguaje más sencillo equivale más o menos a 450 millones de dólares. ¿Y el Senado va a presentarse a Mario Abdo? El Senado va a debatir, eso le garantizo, porque en nuestro reporte nosotros los casos más relevantes exponemos también como parte del dictamen y puede terminar convirtiéndose también en adherente a la denuncia que formuló la Contraloría. Realmente, esta comisión bicameral a mí me consta, es una prueba de que no ha hecho un análisis analítico y tampoco técnico que pueda influir dentro de lo que ha comunicado la Contraloría General de la República. Entonces, sería una interpretación de cualquier senador o diputado que pueda formar parte de esta comisión. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Valdovino, de que hubo un manejo poco razonable de los recursos? Y mira, yo quisiera que eso se revise de manera responsable, institución por institución. La Contraloría, el Ente de Control, habla de la comisión de al menos 64 hechos punibles en el 2022 y el Ente de Control sigue investigando la probable comisión de otros hechos punibles ya en este año 2023, por supuesto, durante la administración de Mario Abdo Benítez. En el caso de la Contraloría, la Contraloría habla de un perjuicio de al menos 160 millones de dólares. Todos estos datos ya fueron entregados al Ministerio Público. En el caso de la Contraloría, lo que más llamó la atención y es importante también aclarar es que la previsional no pudo componer la deuda. Al momento en que se le consulta a quién se le debía, no podían componer, es decir, por qué estos medicamentos que se proveyeron se pagó tanto y cuánto es lo que debe, y le preguntaban cuánto más falta pagar y ellos no podían componer contablemente esa deuda. Por eso el monto es tan grande. Y para el equipo auditor, esa es una sospecha razonable por cual se siente obligado a remitir al Ministerio Público. Ahora será el Ministerio Público que tendrá que determinar puntualmente qué medicina no se repartió y se pagó por acá. Seamos francos, acá es también posibilidad logística, movimiento, etc. No es tan fácil como ustedes creen, porque el hecho ocurrió ayer y sale en primera plana, ya es posible que lo procesemos mañana. No, hacemos una actividad responsable y en la medida que haya una respuesta de correspondencia, asignamos equipos de trabajo y luego esos equipos de trabajo dan el resultado para iniciar la imputación. La Contraloría, repito, no otorga ninguna información con grado de evidencia. No solamente dice en la curva de responsabilidad de una institución X, acá hay índices que hacen sugerir que haya una irregularidad. La irregularidad la tenemos que buscar nosotros.